Yo, mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu hojita Si tu cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Hace saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Yo, mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Hasta saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona